Hola, doy gracias a Dios por permitirnos esta nueva lectura y ya sabes, Dios te ama un montón. Las sustancias antitiroideas suprimen la secreción del tiroides. Los mejores fármacos antitiroideos son el tiocianato, el propiltiuráfilo y las concentraciones elevadas de ioduros inorgánicos. Cada uno de ellos bloquea la secreción tiroidea por un mecanismo distinto que se explicará a continuación. Los iones tiocianato reducen el atrapamiento de ioduro. La misma bomba activa que transporta los iones ioduro al interior de las células tiroideas bombea además iones tiocianato, iones perclorato e iones nitrato. Por consiguiente, la administración de una concentración lo bastante elevada del tiocianato o de algunos de los otros iones inhibe de forma competitiva el transporte de ioduro a la célula y por tanto inhibe el mecanismo de atrapamiento de ioduro. La menor disponibilidad de ioduro en las células glandulares no interrumpe la formación de tiroglobulina, pero sí impide la iodación de la ya formada y la consiguiente formación de hormonas tiroideas. A su vez, este déficit de hormona tiroidea eleva la secreción de TCH por la adenohipófisis que provoca un crecimiento excesivo de la glándula tiroides, aunque ésta no elabore cantidades suficientes de hormona. En consecuencia, el uso de tiocianatos y de algunos de los otros iones para bloquear la secreción tiroidea se traduce en un aumento del tamaño de esta glándula, proceso que recibe el nombre de boción. El propiltiurácido reduce la formación de hormona tiroidea. El propiltiurácido y otros compuestos similares como el metimasol y el carbimasol impiden la formación de hormona tiroidea a partir del ioduro y la tirosina. El mecanismo consiste por una parte en bloquear la enzima peroxidasa necesaria para la iodación de la tirosina y por otra en impedir el acoplamiento de dos tirosinas iodadas para formar tiroxina y triodotironina. El propiltiurácido, al igual que el tiocianato, no impide la formación de tiroglobulina. La ausencia de tiroxina y la triodotironina en la tiroglobulina provoca una enorme estimulación por retroalimentación de la secreción de TCH por la adenohipófisis, lo que favorece el crecimiento del tejido glandular y la formación de boción. La concentración elevada de ioduro disminuye la actividad y el tamaño de la glándula tiroides. Cuando los ioduros de la sangre alcanzan una concentración elevada de 100 veces la cifra plasmática normal, casi todas las actividades de la glándula tiroides disminuyen, aunque a menudo solo durante unas semanas. El efecto consiste en una reducción del tratamiento de ioduro, con lo que la iodación de tirosina para formar hormonas tiroideas también disminuye. Un aspecto aún más importante es que la endocitosis normal del coloide de los folículos por las células glandulares tiroides se paraliza con las concentraciones elevadas de ioduro. Esta constituye la primera fase de la liberación de la hormona tiroidea a partir del coloide almacenado, por lo que tiene lugar un bloqueo casi inmediato de la secreción de la hormona tiroidea hacia la sangre. Las concentraciones elevadas de ioduro reducen la fase de activación tiroidea, disminuyen ligeramente el tamaño de la glándula tiroides y en especial de su aporte sanguíneo, lo que contrasta con los efectos opuestos causados por casi todas las demás sustancias antitiruidas. Por esa razón, los ioduros se administran a menudo a los pacientes durante 2 a 3 semanas antes de la activación quirúrgica de la glándula tiroides, con el fin de disminuir el alcance de intervención quirúrgica y sobre todo la magnitud del sangrado. Enfermedades del tiroides Hipertiroidismo Tras el estudio de los diversos efectos fisiológicos de la hormona tiroides, deben quedar claros casi todos los efectos del hipertiroidismo. No obstante, cabe mencionar algunos fenómenos específicos relacionados en especial con la aparición, el diagnóstico y el tratamiento del hipertiroidismo. Causas del hipertiroidismo Bocio, tóxico, tirotoxicosis y enfermedades graves En la mayoría de los pacientes con hipertiroidismo, se observa un aumento del tamaño de la glándula tiroides que llega a duplicarse o triplicarse con una hiperplasia considerable y un plegamiento del revestimiento de las células foliculares en los folículos, por lo que el número de las células también aumenta de forma notable. Además, la secreción de cada célula se multiplica varias veces. Los estudios sobre la captación de yodo radioactivo indican que estas glándulas hiperplásticas secretan en ocasiones cantidades de hormonas tiroides superiores de 5 a 15 veces su valor normal. La enfermedad de graves La forma más común de hipertiroidismo es una enfermedad autoinmunitaria en la que se forman unos anticuerpos denominados inmunoglobulinas tiroestimulantes TSI contra el receptor TSH. Estos anticuerpos se unen a los mismos receptores de la membrana que la TSH e inducen una activación continua del sistema amepicíclico de las células que se traduce en la aparición del hipertiroidismo. Los anticuerpos TSI inducen un efecto estimulante prolongando sobre la glándula tiroides que dura hasta 12 horas y contrasta con la brevedad de la acción de la TSH, que solo es una hora. La elevada secreción de hormona tiroidea causada por la TSI suprime a su vez la formación adenohipofisiaria de TSH. Por tanto, la concentración de TSH son menores de lo normal, a menudo esencialmente nulas y no aparecen elevadas en la mayoría de los pacientes con enfermedad de graves. Los anticuerpos causantes del hipertiroidismo aparecen como resultado de la autoinmunidad desarrollada frente al tejido tiroideo. Parece probable que algún momento de la vida de la persona las células tiroideas hayan liberado una cantidad excesiva de antígenos y este efecto se haya traducido en la formación de anticuerpos contra la propia glándula. Adenoma tiroideo El hipertiroidismo se debe en ocasiones a un adenoma localizado, un tumor que se desarrolla en el tejido tiroideo y que secreta una gran cantidad de hormonas tiroideas. Esta forma de hipertiroidismo difiere del tipo más común en que no suele asociarse con signos de enfermedad autoinmunitaria. Un efecto destacado del adenoma consiste en que mientras secreta grandes cantidades de hormonas tiroideas, la función secretora del resto de la glándula queda prácticamente dividida porque la hormona elaborada por el adenoma deprime la producción de TCH por la hipófisis. Y el verso de hoy es Salmo 5, 9 Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Nos vemos en el próximo video, suscríbete a nuestro canal y ya sabes, Dios te ama.